Música Vamos a comenzar acá en Isaías, ténganlo ahí abierto, ya vamos a comenzar ahí, ya vamos a leer este pasaje. Pero yo quería recordar que en el mes de enero el apóstol ha venido ministrando mucho acerca de ser verdaderos, ¿no? ¿Cuántos recuerdan eso? Que la verdad es fundamental, pero que lo necesario para este tiempo realmente hombres y mujeres verdaderas, una iglesia verdadera. Hasta el diablo dice la verdad, con otras intenciones. Pero el gran requerimiento de Dios para nosotros como iglesia y la gran provisión de Dios para este mundo, es gente verdadera, ¿sí? Al mundo no le sorprenden las grandes verdades, sino la gente que las vive, ¿no? Y eso es lo más importante que Dios tiene a través de nuestra vida en este tiempo. Y en relación a eso yo quiero compartir en este día algo que también el apóstol ha venido insinuando a través de una metáfora que es salir del laboratorio. No sé cuántos lo escucharon, los que van al norte, ¿eh? Salir un poquito del laboratorio. A veces estamos tanto encerrados entre nuestras cosas que hablamos casi una jerga que nadie nos puede entender. Y a veces terminamos, no es que esté mal, pero a veces complicamos las cosas. Es como que hablamos en una terminología que, el que te escuche, que está hablando en jeringoso, en chino, ¿no? En un idioma que al fin y al cabo las personas a las que les vamos a a veces querer compartir, ni siquiera podemos compartir porque estamos a veces más centrados en la exactitud de una palabra que en la manifestación de una vida. Y el interés de Dios no es que no conozcamos, sino, por supuesto, como lo vamos a ver esta mañana, Dios tiene el propósito y el interés de llevarnos a profundidades mayores con el propósito de participar en su obra y hacer su obra en este mundo. Así que yo pienso en estos días, pensaba, no sé si ustedes han escuchado, hay muchas teorías conspirativas en este tiempo y especialmente a través del COVID, pero siempre de un laboratorio sale algo bueno para el mundo, o debería salir algo bueno para el mundo. La sospecha es que ahora, probablemente de tanto, de tanta investigación en el laboratorio, en vez de salir una cura, salió una pandemia. No sabemos si fue el murciel, alguna sopa, o si fue alguno jugando con cosas. Esas sospechas nos van a quedar, bueno, cuando lleguemos al Señor le vamos a pedir, ¿nos mostrás el video de ese día? A ver qué fue. Pero bueno, nunca se va a terminar de saber de dónde salió eso. Si alguien lo sabe, te puedo asegurar que lo van a ocultar. Pero más allá de eso, si salió o no salió de ahí, sabemos, todos tenemos el sentido natural para saber, discernir, que muchas veces de donde tendría que salir vida y donde tendría que salir una cura, a veces de estar tanto encerrado sale algo nuevo que enferma más. En el hospital nos enseñan a veces los hermanos cuando vemos que hay virus intrahospitalarios. Cosas que no están afuera, están ahí de tanta cosa. Y aplicando la metáfora, creo que usted la va a poder entender, a veces entre nosotros creamos virus. En nuestra comunión fue diseñada para ser un vehículo para la sanidad, para la vida. Y la intención de Dios es que esta experiencia que nosotros tenemos en este lugar, las clases que tenemos, las predicaciones que escuchamos, las oraciones que hacemos con nuestros hermanos, la doctrina en la que profundizamos, la vida que vivimos, sea un canal para transmitir la vida del Señor, para compartir la vida. Siempre que veo un vaso pienso que es la misma cosa. Forma y sustancia están indefectiblemente unidas. Todos sabemos que lo que queremos es el agua. Pero nadie abre la boca cuando llueve y la toma agua así. La juntamos en un recipiente y la servimos de una manera que sirva para que el ser humano la pueda beber y vivir. ¡Ah! ¡Qué rica! Gracias a Dios por las formas que la contienen, ¿no? Sabemos que la vida está en el agua, pero sin una forma, esa agua queda en el olvido o desparramada. Así es la iglesia. Es la forma a través de la cual Dios sirve la sustancia. Y si el vaso está contaminado, como todos sabemos, ¿no? Donde nadie se le ocurre tomar agua de donde toma un gato, salvo que no sepas. De donde toman los perros, de eso que le ponen a los perritos ahí en tu casa. Nadie toma el agua de ahí porque sabemos que eso se contamina y nos va a hacer mal. Por eso cuidamos los vasos, los limpiamos con detergente y los lavamos para que realmente cuando depositemos la sustancia de vida, eso, el agua cumpla su propósito de vivificar y de calmar la sed y no que enferme a los demás. Entonces, la iglesia es la forma de Dios para servir su sustancia. Pero déjenme contarles también, en relación a esto, y ya nos vamos todavía en la introducción, pero contarles una historia. No sé si la conocen, si han escuchado alguna vez el término discusiones bizantinas. No sé si alguna vez alguien lo escuchó. Bueno, les voy a contar un poquito qué pasó. En 1453... Pero yo sé que muchos de ustedes van a conocer algo de esto porque a algunos de ustedes les gustan las novelas turcas. ¿Viste? Los enganché por algún lado. Y en las novelas turcas muchas veces las filman ahí en una ciudad que se llama Estambul. Estambul. Pero Estambul fue una ciudad cristiana hasta 1453. La construyó uno que se llamó, el primer emperador cristiano, Constantino. Se llamaba Constantinopla. Después se llamó Bizancio. Ahora se llama Estambul. Había una canción vieja que decía, Estambul es Constantinopla. Una canción de los 90, de sacados. Y que nos enseñaba que esa ciudad de ahora tan famosa es una ciudad creada por un emperador cristiano. Pero pasó algo ahí, en Bizancio, en Constantinopla, en Estambul. Había una iglesia. Y para esa época, casi toda la gente, los pastores, los sacerdotes de esa época, discutían acerca de temas que no tenían absolutamente ninguna relevancia para la vida de la gente. Temas como, por ejemplo, esto está documentado, ¿cuál es el sexo de los ángeles? ¿Serán varones? ¿Serán mujeres? ¿Serán otra cosa? Y ellos empezaban a especular de esto. La otra gran pregunta, esto figura en la Suma Teológica de San Agustín, que es, perdón, de Tomás de Aquino, que son más de 15 tomos. Es tremendo. Una de las preguntas que ahí los teólogos durante 200 años debatían esto, ¿cuántos ángeles caben en la punta de un alfiler? ¿Cuántos caben? Entonces, oración, ayuno, discernimiento, para saber cuántos ángeles caben en la punta de un alfiler. La otra gran pregunta es, ¿cuánto pesa el alma? ¿Cuánto pesará? ¿Qué piensa usted? Bueno, usted se imagina todas estas discusiones que no solo duraron unos meses, no fue un congreso, fueron más de 200 siglos que los teólogos discutían esto. Lo interesante es que en 1453, en medio de todas estas discusiones, en sus torres de marfil, en sus grandes escritorios, la ciudad caía a manos de los turcos y ahí se convirtió en Estambul, que ahora la conocemos. Santa Sofía, que fue una de las iglesias emblemas de la cristiandad de la Edad Media, pasó a ser ahora una mezquita donde muchos de ustedes ven las novelas. Y Mehmed, el árabe, que tiene los nombres seguramente de muchos de los que ustedes miran en la novela, fue el que la conquistó. Pero mientras la iglesia se debatía la irrelevancia de cosas que no tenían sentido para nadie y que solo podían ser entendidas por otros teólogos, la gente se moría. La ciudad se perdía, el mundo caía. La Edad Media comenzó a cambiar a partir de ese evento. Mientras la iglesia discutía cosas intrascendentes para la vida y para la misión de la iglesia. Frente a esto, surgieron otras propuestas, como por ejemplo, no sé si lo escucharon alguna vez al libro, La imitación de Cristo, de Tomás de Kempis. Ahí dice algo hermoso, se los voy a leer. Dice, era como una respuesta a esta gente que estaban tan, 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 tan filosofando y teologizando de cosas que nadie las podía entender. Los libros de estos teólogos solo los podía entender otro teólogo en la universidad y ahí quedaba y no llegaban a ningún lado. Entonces, viene otra corriente, enseñar otra cosa. Y eso es, por ejemplo, en la primera página de ahí de La imitación de Cristo, dice algo muy lindo. Dice así. ¿Qué te aprovecha disputar altas cosas de la Trinidad si no eres humilde y con esto desagradas a la Trinidad? Por cierto, las palabras sublimes no hacen al hombre santo ni justo. Más virtuosa, perdón, más la virtuosa vida le hace amable a Dios. Más deseo sentir la constricción que saber definirla. Si supieras toda la Biblia a la letra y las sentencias de todos los filósofos, ¿qué te aprovecharía todo sin caridad o amor y gracia de Dios? Vanidad de vanidades. Todo es vanidad, sino amar y servir solamente a Dios. La suprema sabiduría consiste en aspirar a ir a los reinos celestiales por el desprecio del mundo. ¿Me gusta? Después la van a tener. Pero acá surge otra corriente. Ahora, lo que amamos es a Dios. Dios es el supremo bien, que es verdad, pero no hay que amar nada de este mundo. Entonces, hay una corriente que se va a los monasterios, que se encierra en los desiertos y que se olvida también de la gente. En nombre del amor a Dios y de la devoción, se pierden allá en los monasterios. De hecho, las ciudades se trasladan a los desiertos buscando palabra de Dios. Esto fue hermoso en la antigüedad, fue un mover de Dios, pero mucha gente se terminó divorciando de la vida, se alejaron de predicarle al mundo, entonces el mundo tenía que ir donde estaban ellos. Y lo importante no era este mundo, lo importante era el mundo venidero y que se pudra todo. Total, nosotros nos vamos al cielo. Y fue otra corriente. Finalmente, lo que es a donde quiero llegar es que sea de un lado con las altas especulaciones o a veces con las mejores y más nobles intenciones de amar a Dios, a veces la iglesia se ha perdido la oportunidad de hacer la obra de Dios en esta tierra, en nuestra generación. En los cielos y en el mundo que viene no vamos a tener la oportunidad de predicarle a un perdido, por ejemplo. No vamos a tener la oportunidad de hacer determinadas cosas en las que ahora solo las podemos hacer como iglesia del Señor. Por eso es que yo quiero compartir cosas muy simples esta mañana, pero que el Señor nos está hablando como iglesia y como familia y como personas a muchos de nosotros en estos días. Ser realmente el vehículo para que las obras de Dios, la sustancia divina, pueda tocar cada corazón, cada vida, a través de donde nosotros nos estamos moviendo. ¿Cuántos dicen amén? Veo a algunos dormidos, pegale un codazo. Se ve que alguno se acostó demasiado tarde, así que si está medio dormido, despertalo. Por eso en primer lugar yo quiero que vayamos a este pasaje de Isaías 50, capítulo 4, con esto en mente, con esta introducción, con estas discusiones bizantinas, con estos laboratorios tan llenos de cosas que a veces se crean esos virus intralaboratorios. Con esto en mente, vamos a Isaías 50, 4 al 5, yo lo leo en versión NBI, dice así. El Señor Omnipotente me ha concedido tener una lengua, vamos a decirlo, dígale con más ganas, hermano, como cuando le decimos a su nombre, Gloria, así que se prende fuego todo, que se caiga en la chapa, así más o menos, que salten los remaches. Y tener una lengua, ahí va queriendo. Para sostener con mi palabra al fatigado, todas las mañanas me despierta y también me despierta el oído para que escuche como los discípulos. El Señor Omnipotente me ha abierto los oídos y no he sido rebelde ni me he vuelto atrás. Estas palabras las está profetizando Isaías sobre el siervo del Señor. Es una palabra que tenía aplicaciones tanto para Israel que Jesús las va a tomar y va a decir esto sobre su propia vida. Él es el siervo del Señor. Más abajo está ese versículo que Jesús usa cuando le arrancan los pelos y dice y entregué mi cuerpo a los heridores. Es profecía acerca de lo que Cristo va a hacer, pero es también una profecía acerca de lo que la iglesia está viviendo en este tiempo. Y estas palabras de Isaías son tan profundas y tan hermosas y abren un panorama para la iglesia del Señor. Por eso lo primero que quiero decir con respecto a esto y ser bastante sencillo, pero poder decirle a todos nosotros y recordarles a mi vida y a tu vida que Dios nos ha concedido una voz y un conocimiento para un propósito. Dice Isaías, Dios me dio una lengua instruida, Dios me dio una voz, Dios me dio una palabra para hablarle al fatigado, para hablarle al que está cansado, al que está deprimido, al que está enfermo. Dios te ha dado una gracia, un don, cada uno de nosotros, pero la iglesia en su conjunto, la iglesia como la opción de Dios, la iglesia como la razón de Dios, la iglesia como el medio de Dios, es su voz para el que está cansado, para el que está fatigado. Y ese es nuestro privilegio, el de cada uno de nosotros, el de abrir nuestra boca para predicar el Evangelio, para hablar palabras de vida, para soltar palabras del cielo, para expresar la voluntad de Dios sobre el que no lo conoce. ¿Cuántos dicen amén? Miren, el conocer la persona de Dios, el conocerla íntimamente, su pensamiento, su corazón, su voluntad, su poder, es para hacer su obra en el mundo. Hablar la palabra de Dios al fatigado, al cansado, al enfermo, compartir el Evangelio con el mundo, hacer las obras del cielo, es el plan de Dios para la iglesia. La iglesia no es un fin en sí mismo. Dios no creó la iglesia para hacer cultos. Dios no creó la iglesia porque andaba de provisto de adoración y necesitaba gente que le cante, que le haga cosas, que le sirva. La iglesia es el recurso de Dios, es el vaso de Dios para manifestar su reino. La iglesia existe por un propósito más grande, no para autosatisfacerse, sino para revelar al mundo la obra y la gloria de Cristo. Estamos en este lugar no porque el culto sea un fin en sí mismo, es importante para Dios, necesitamos adorar, necesitamos conocerlo, necesitamos profundizar en la doctrina, pero todo esto nos pone de cara al llamamiento celestial que hay sobre cada uno de nosotros en nuestra generación, ser la voz de Dios, ser las manos de Dios, ser los pies de Dios para nuestra generación. ¿Cuántos dicen amén? Por eso es que, como dice este pasaje de Isaías 35, yo les contaba a los chicos, si lo podés poner Andrés, Isaías 35, 5 y 6, este pasaje lo aprendí como a los 14 en un campamento, pero miren, dice Isaías, también está profetizando ahí, hablando de esta visión, dice, ¿podés poner el 4? Primero, perdón. Miren, dice, Digan, digan, ¿podés decir? Digan, digan a los de corazón temerosos, sean fuertes, no tengan miedo, su Dios vendrá, vendrá con venganza, con retribución divina, vendrá a salvarlos. Esto está hablando de Cristo, de lo que va a venir a ser, pero se aplica a todas las cosas. Dice, se abrirán entonces los ojos de los ciegos y destaparán los ojos de los sordos. Y el 6, saltará el cojo como un ciervo y gritará de alegría la lengua del mudo, porque aguas brotarán en el desierto y torrentes en el sequedad. ¡Qué hermoso pasaje! Pero no sé si usted puede ver la dinámica, la lógica del cielo es, cuando ustedes hablen el Evangelio, cuando ustedes digan la verdad, entonces los ojos de los ciegos se abrirán, entonces los cojos saltarán, entonces sucederán las cosas. Y hablábamos el otro día, el fin de semana, es así. Hay que hablar la verdad para que la vida ocurra. Es como que si Dios nos invita, decí lo que tenés que decir, que yo hago lo que tengo que hacer. Pero todos nosotros insistimos con que Dios haga y yo después entonces confirmo que ese fue Dios. A todos nos gustaría que fuera así. Pero la vida de fe nos impulsa a que tenemos que predicar. Ya ni leía hace un rato, no sabía ella lo que yo iba a hablar, de que la fe viene por el oír y de que tenemos que predicar el Evangelio de lo que hizo Israel. Se centró en sí mismo, se preocuparon por ello, dejaron de anunciar la palabra. Y Dios levantó a la iglesia. Y dice en ese mismo pasaje, Pablo, ¿cómo oirán si nadie les predica? Si la fe viene por el oír, si no hablamos, el mundo perecerá. El mundo perecerá. Y esa es nuestra misión en este tiempo, participar en las obras de Cristo, participar en las obras de Dios. Jesús lo anunció, ustedes mayores obras harán. Por eso en esta mañana quería recordar estas simples verdades, simples pero profundas verdades para todos nosotros. Cuando hablas la palabra de Dios, cuando conoces el corazón de Dios, cuando conocemos la justicia divina, podemos decir, esto no es legal en el reino de los cielos. Esto no es verdad para la vida de esta familia. Este es el diseño de Dios para tu vida. Esto es la verdad. Pero no para condenar y para avergonzar. Por supuesto que hay cosas que tenemos que decir que están mal. No todas las cosas son buenas. Por supuesto. Y claro que en las Escrituras encontramos incluso momentos cuando Jesús confronta cosas muy fuertes que la gente está haciendo mal. Pero siempre la intención de Dios es la salvación, es la vida. Y es lo que nosotros estamos llamados a hacer, a continuar las obras de Cristo Jesús, manifestando la obra consumada, consumada, aplicándola a los mundos donde nosotros intervenimos a través de nuestra vida. ¿Cuántos lo están entendiendo esta mañana? Por eso es que siempre a la predicación de la palabra le siguen los hechos poderosos de Dios. Por eso ustedes recuerdan lo que dijo Jesús al final en Marcos? Y estas señales los manda a ir. Les dice, vayan por todo el mundo y sáquense selfie en la Torre Eiffel. No, no nos mandó ese turismo. Vayan y prediquen. Y entonces dice, y estas señales seguirán a los que creen. No sé si entendemos la dinámica. Para mí es muy fuerte porque toda mi naturaleza dice, ah, sería mejor si Dios lo hace primero. Y yo después aparezco y le digo, ah, che, ¿sabés que eso que te pasó en tu vida? Bueno, eso es Dios. Sería re lindo hacerlo así. Pensamos que esa es la manera, pero la opción divina es abrir tu boca. Llega primero. Decíle a ese que está deprimido, ¿cuál es mi voluntad? Predica con fe la palabra. Y yo voy a respaldar tu palabra. Dios va a respaldar por medio del Espíritu Santo las palabras de fe que salen de la boca de una iglesia que conoce a su Dios y que se esfuerza en hacer la misión del Señor en esta generación. ¿Cuántos dicen amén? Por eso, y en segundo lugar, en este pasaje de Isaías 50, dice, despertará mañana tras mañana mi oído. Lo tengo en la Reina Valera, pero en la versión NBI dice, todas las mañanas me despierta y también me despierta el oído. Quiero decirte en segundo lugar que el deseo de Dios es hablarnos. El deseo de Dios es comunicar su naturaleza, revelarnos su persona. Él se revela a quien tiene oídos para oír. Dios no es un Dios que selecciona a quien se le va a revelar como si este fuera un favorito que se ganó ciertos puntos porque ayunó más, porque oró más. La voluntad de Dios es hablarnos a todas las personas. Dijo Jesús en Juan 10, después, muchos años más tarde, mis ovejas oyen mi voz. Y la voluntad del Padre es revelarse a todas las personas, pero no todos quieren y están dispuestos a oír. Mire, dice un pastor muy conocido que nos gusta mucho, a muchos, Touser, dice, la fe viene al oído que escucha, no a la mente que analiza. Jesús dijo, Pablo en Romanos 10, 17, la fe viene por el oír, cuando predicamos la palabra, cuando abrimos nuestros oídos para escuchar la voz de Dios, la fe crece en nuestras vidas. Y este es el deseo de Dios de volver a despertarnos en las mañanas, o en la hora de la siesta o en la noche, en un momento en el que puedas abrir tu oído para escuchar la voz de Dios. Que Dios vuelva a recuperar nuestro corazón por medio de nuestro oído, de lo que estamos escuchando. Mirá, Dios, insisto con esto una vez más, se revela el que tiene oídos para oír. Por eso el profeta decía sobre el siervo de Dios, la sabiduría del siervo de Dios no proviene de los libros que está leyendo, de los youtubers que sigue, de los congresos a los que va, de los apóstoles a los que escucha, o de los profetas con los que comparte. La sabiduría del siervo de Dios proviene de oír lo que el cielo está diciendo. Y esto no es para intelectuales, esto no es para universitarios ni para profesionales. Este es el derecho de los hijos de Dios. Dios, tu derecho, mi derecho, es el derecho de la iglesia. Y es el deber de la iglesia anunciar este consejo a todas las naciones, a todas las personas, en tu universidad, en tu facultad, los chicos en su escuela, a través del arte, a través de tu profesión, a través de tus recursos, ser un canal para que la voz de Dios sea escuchada. Mirá, el conocimiento que el profeta declara, como decía recién, no es el fruto de la investigación. Y no es que esté mal, porque le quiero decir que en la palabra, no estamos diciendo que está mal investigar. Les cuento un ejemplo positivo de esto. El profeta Daniel, cuando tiene 70 años, está en un tiempo de oración. Y es investigando en las escrituras que se da cuenta que Israel ha pasado, ha cumplido los 70 años que tenía que estar cautivo. Y entonces, Daniel se pone a orar. Señor, veo esto en tu palabra. Tu palabra dice que fueron 70 años. Acá estamos en Babilonia cautivos. Y el tipo, por decirlo cariñosamente, el profeta se pone a orar, se pone a interceder, tiene una visión. Léalo después en Daniel capítulo 10. Dios le dice, Dios le aclara, le da una visión de cómo va a ser el proceso de restauración a un hombre que está hambriento, sediento de la voluntad de Dios, investigando, pero sobre todo escuchando. Investiga todo lo que quieras, pero si no tenés un oído para oír, solo va a ser el fruto de tu intelecto. Pero muchos de los que estamos acá, y nosotros conocemos, muchos de nuestros familiares no eran grandes eruditos en la Biblia, no vivían en una torre de marfil. Muchos de nuestros familiares no sabían ni leer ni escribir, pero conocían el mover de Dios, conocían la voz del Espíritu Santo. Muchos aprendieron a leer la Biblia por el afán y el deseo de penetrar en los misterios divinos. Muchos de nuestros familiares, acá en la Bulaye, muchos de nuestros familiares. Somos recién una generación, segunda, tercera generación, nietos de nuestros padres en la fe, que ahora podemos hacer cursos, seminarios, que seguimos, que tenemos la elocuencia, que tenemos las palabras, que podemos sacar un pizarrón y hacer una línea, bueno, pacto, en griego, porque el hebreo, y está todo bárbaro. Y yo, me encanta a mí eso. Pero finalmente, si este vaso está vacío, o la copa con la que nosotros brindamos a las naciones es el fruto de nuestro intelecto, bueno, es lo mismo que ofrece la facultad, es lo mismo que ofrece la filosofía de este mundo, es lo mismo que ofrece el análisis de la era. Pero lo que nosotros tenemos no es nuestro fruto. El vino que servimos a esta tierra ha sido exprimido por la sangre del Cordero, ha sido cultivado por el Espíritu Santo. Lo que tenemos que hacer es abrir nuestro oído para que este vaso se vuelva a llenar. Por eso es que la vida de oración, y me asusto a veces de escuchar o de saber, primero, que la gente a veces de la iglesia, como decía Jeremías, cuando en las lamentaciones descubre cómo vive Israel, con el destino glorioso que tiene, pero enredados en la basura más grande, iguales que todos los demás, con los mismos pecados, con las mismas miserias. Y a veces me asombro y me asusto que la iglesia no conoce ni las Escrituras, porque no tiene hábitos. Yo sé que el hábito no hace al monje. Sabemos que la disciplina no nos convierte en santos, pero eso es obvio. Pero detrás de la excusa de que como la disciplina no es al santo, mucha gente ni lee la Biblia, ni la lee, pero ni la lee. Está ahí, de colección, en algún lugar, en algún estante. No tengo tiempo, no tengo ganas, no la entiendo. Y esas declaraciones llegan a ser el claro testimonio de que algo se nos va perdiendo en el corazón. Creyentes que no oran más, que han perdido la vida de secreto con el Señor. Total, el pastor va a venir, me va a decir, va a orar, me va a traer una palabra, llama a mi líder que me ore, que me diga lo que tengo que hacer. No existe orangel en la iglesia. Los profetas no son un ministerio del horóscopo. La Biblia no es el horóscopo de Dios. Pero a veces trasladamos esta imaginación y pensamos que total no importa cómo yo viva, total siempre hay gente que me puede dar algo de lo que yo no cultivo. Y el gran secreto para, no sé si ponerle este gran secreto, la palabra está llena de estas intenciones, despertando nuestros oídos para oír lo que el cielo está diciendo. No es que sepamos cómo vamos a resolver, a veces uno quisiera resolver, ¿cómo podemos pagar la deuda externa, Señor? Dictame, dale que anoto, así se lo paso a Alberto Fernández. No es en ese sentido que a veces podemos cultivar los secretos de Dios, como, ¿me pasé la fórmula para sacar el COVID del mundo? Ah, gracias, Espíritu Santo. No es así. Pero es realmente cuando tomamos tiempo sobre nuestras rodillas, aprendemos a lidiar con la distracción, con el desenfoque, y confrontamos los intereses de nuestro corazón que a veces nos llevan por tantos lugares que descubrimos y profundizamos en el conocimiento del Señor. Y sabemos lo que Dios quiere hacer con nuestro vecino. Y entendemos y discernimos que hay cosas que están en nuestra casa que no vienen de Dios y que nos tenemos que levantar y que tenemos que orar o que a veces que hay que reprender. O ¿cuándo descubrimos que hay una tormenta que debe ser reprendida? ¿Y cuándo descubrimos que hay una tormenta que debe ser atravesada? Ese conocimiento no siempre te lo da alguien a quien llamas por teléfono para que, ¿qué hicieron ustedes, hermanos? Uno lo aprende a cultivar en el corazón. ¿Qué palabra decirle al vecino? Cuando uno comienza a orar por alguien, no sé si te ha pasado, empieza a venir entendimiento. Esto es lo que tengo que compartir. Este versículo el Señor me marca. Esta palabra el Señor pone en mi corazón. Y esa es nuestra herencia, hermanos. Ese es nuestro destino. Estamos en la tierra para eso. Los bomberos no lo pueden hacer. La policía no lo puede hacer. Mirá, la policía lo único que puede hacer es ir a calmarlo al loco que le pega a la mujer o a la mujer que le revolea la sartén a los chicos. Pero hasta ahí llega. Hacen un sumario. Nosotros hablamos a veces con la policía. Muchos hermanos vienen acá y nos cuentan. Vienen de ahí a contar los desastres que hay en las casas de la Bulaye. Pero cuando el Evangelio entra a muchas de esas casas, como de las que venimos nosotros, el Evangelio transforma esas cosas. Solo la vida de Cristo. No es la iglesia que lo cambia. Es el poder de Dios que lo cambia. Pero lo hace a través de nuestras vidas. Lo hace a través de tu vida. Aunque no sepa leer y escribir, aunque te coman las heces, pero estás escuchando el corazón de Dios para soltar palabra de vida sobre una persona. Por eso es lo que vivimos en estos ambientes de profundizar el conocimiento de Dios, de conocer la doctrina, de poder definir ciertas cosas y trascendentales en las escrituras. No tienen la intención de alimentar nuestra cabeza, sino de activar nuestros pies y abrir nuestra boca. ¿Amén? Por eso es que la vida de oración y la palabra son el ámbito del hombre y la mujer espiritual a través del cual se gestiona tanto el alma como el desarrollo de la misión de Dios en el mundo. Cuando la iglesia se cierra sobre sí misma y se para solo sobre el espejo, cuando la iglesia se vuelve un fin para sí misma, se termina perdiendo. Si sospecha de esto, le animo a que lea las últimas siete cartitas de Jesús, los últimos WhatsApp que Jesús mandó a las iglesias en Apocalipsis. Jesús no toma en poco estas cosas. Nuestra comunión con Dios no está salvaguardada por venir a un auditorio, por tener un líder, sino por escuchar la voz del Espíritu Santo. Y eso es lo que el Espíritu de Dios le dice a las iglesias y le dice, ¿y a los demás? Escuchen lo que le digo a Sardi, a Filadelfia, a la Odisea, porque no es solo para ellos, es para todos nosotros. Y sé que estos mensajes tienen profundas implicaciones proféticas y que podemos decir de acá y de acá, pero un niño las lee y entiende claramente el mensaje de lo que ahí está diciendo el Señor, aunque después podamos sacar grandes aplicaciones y grandes lecciones. ¿Amén? Porque Dios está recuperando a su iglesia para hacer su voluntad en la tierra. Dios quiere tu corazón, tu oído y el mío para poder manifestar su voluntad en este mundo. ¿Amén? Por eso en relación a esto, quiero invitarles con esto en mente a ir a Lucas 10. Lucas 10, 25 y poner esto como un ejemplo, como algo que Jesús dijo e hizo. 10, 25. Que explica un poco todo esto. ¿Cómo Jesús administraba? Yo siempre pienso, digo, ¿quién más revelación que la de Jesús? ¿Que Pablo fue más iluminado que Jesús? No. Aquí Jesús no tenía ningún misterio porque él los conocía todos los misterios. Los misterios son para nosotros, pero Jesús es Dios. Jesús no es un profeta, Jesús es Dios. Así que él conoce todo. Conoce el corazón de la gente, conoce quién es, su identidad, su misión, su futuro, todo. Sin embargo, Jesús, la sabiduría de Jesús, oh. Jesús nunca se perdió en la revelación. La revelación nunca le distorsionó la misión a Jesús. Las profundas revelaciones de Jesús no fueron excusa para no estar entre la gente. Oh, no, que yo soy Dios. La gente me tiene que adorar a mí. ¿Y qué hacía Jesús? Se sentaba con la gente, compartía con las personas. Nunca estuvo en duda su santidad. Ni siquiera la santidad de Jesús estuvo comprometida por estar entre las personas. Hubo gente que lo rechazó, sí, hasta lo terminaron crucificando. Como muchos de nosotros experimentamos a veces en la vida. No siempre la gente que recibe la palabra que vos le compartiste va a aplaudir y lo va a querer, ni va a decir amén. Y no es signo de fracaso de que predicas mal. Es que hay personas que endurecen su corazón. Y tendremos que seguir orando y batallando. Es en nuestro trabajo, ¿cuántos dicen amén? Pero Jesús, miren cómo lo hace Jesús, cómo lo dice. Ah, esto es hermoso. 10, 25. En esto, vamos a parar ahí. ¿Qué era en esto? O sea, el escenario era que venían los 70 de predicar. ¿Se acuerdan cuando Jesús mandó a los 70 a predicar? Y cuando los 70 vuelven de ese intensivo, como va a ser Chaco ahora, por ejemplo, dentro de unos días, venían del grupo. Venían del grupo. Y los había mandado Jesús a abrir un grupo. Entonces venían contentos, se convirtieron. Siete, no sé, y había un paralítico. Se sanó y estaban los cuatro endemoniados. Se liberaron. Estaban chochos. Como nos pasa a nosotros cuando desarrollamos la misión y cosas de Dios pasan. ¿Te gusta o no te gusta? ¿No volvés a tu casa contento? Oh, fuiste re deprimido. A lo mejor no sabés qué iba a hacer Dios. Y Dios te usó. Empezaste a hablar. La revelación fluyó. Las personas se convirtieron. El endemoniado se liberó. El enfermo se sanó. Oh, qué lindo que es. ¿O no? Y así venían. Ay, Jesús. Entonces, los demonios estaban asombrados porque ellos oraban y los demonios huían. Oh, y es como que, es como el poder de prender fuego eso. Es como el magicista. Si prendo fuego, ¿dónde quiero orar? Y el ropa de Jesús. ¡Chá! Se iban todos. ¿Qué? Estaban enloquecidos. Y Jesús le dice, muchachos, no se alegren tanto de esto al fin y al cabo. Yo vi a Satanás caer del cielo. Dice, pero la verdad, alegrense, gócense de que sus nombres están escritos en el libro de la vida. ¡Pum! Tremendo. Pero termina de decir eso y Jesús dice, te alabo, Padre. ¿Por qué estas cosas se las revelaste a estos chicos? Esto está oculto para los sabios de este mundo, para los grandes sabiondos, pero se lo revelaste a mis muchachos, a mis amigos. Y Jesús está alabado. Oh, gloria a Dios y el reino y toda la profundidad de la revelación. Dios la pone ahí. Y es interesante, ¿eh? No hay gente que venía de las grandes clases. No venían de Jerusalén. Venían de los barquitos, de pescados. Tienen una olor a oveja y olor a pescado terrible. Pero esta era la gente que le creía al Señor y que ponía en práctica la palabra. Y en esa obediencia práctica va descubriendo el poder de Dios y lo que Dios quiere hacer en las personas. Y Jesús alaba al Padre por eso. Mientras está este grupo contento, brindando. ¡Ché! Marta, hace las tartas fritas. Y el otro, ponle la pava. Estaban tan contentos que estaban todos festejando. Así, como esos momentos cuando vos celebrás. ¿Te ha pasado? Viste que hay esos grupos que está tan linda la presencia de Dios que no querés que terminen. ¿Se acuerdan? Las reuniones de oración que hacíamos hasta la una de la mañana. Ya no sabíamos qué galletita poner porque vos querés que siga la cosa, ¿o no? Y estaban así. Y de repente aparece este muchacho del 10. En ese contexto aparece uno para poner a prueba a Jesús. Siempre en un contexto de revelación aparece uno que se pregunta, ¿cuántos ángeles entran en una aguja? Y lo usó para pinchar el globo. Pero Jesús tiene una forma perfecta de, ah, vos querés romper este momento, yo te voy a enseñar. Con amor, con amor lo va guiando. Y es en este contexto que Jesús enseña esto. En esto, o sea, en ese momento de alabanza, se presentó un experto de la ley y para poner a prueba a Jesús le hizo esta pregunta, maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Jesús le replicó, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo la interpretas tú? Me encanta que Jesús lo hace participar. Che, ¿qué lees vos? Entonces le dice, ¿cómo respuesta el hombre? Dijo, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con todas tus fuerzas y con toda tu mente y ama a tu prójimo como a ti mismo. Bien contestado, le dijo Jesús, haz esto y vivirás. Yo no sé si nosotros, evangélicos, ventecostales, a veces le hacemos involucrar a otro y que si dice la aposta le decimos, bien, qué tremendo. Hace eso que está todo bien. Nosotros, arrepiéntese, haga la oración de entrega, venía a la iglesia, después de cinco años más o menos vas a poder vivirlo. Jesús lo involucra, lo hace parte y el tipo cada vez se va metiendo más. Ah, la acerté. Estaba con mucha confianza. Y entonces en eso dice Jesús, bueno, no, yo no sé si esto y vivirás. Como que Jesús daba media vuelta para ir a agarrar el mate que le estaba trayendo Pedro y la torta frita que le estaba trayendo Marta. Y, ah, pero él quería justificarse. Así que le preguntó, ¿y cuál es el sexo de los ángeles? No, y le preguntó, ¿y quién es mi prójimo? ¿Pero acaso no es obvio esto? Pero a veces el conocimiento fuera del corazón de Dios nos hace estas preguntas, ¿o no? Jesús respondió, más, mira. Y yo te voy a contar un cuento acá en este momento. Voy a contar una historia porque me encanta cómo lo hace Jesús. Dice una vez que, cuenta que una vez llegaron cinco caballeros a las puertas del cielo. Esto es un fax que recibí hace unos días de San Pedro que dice que cuenta, que cuida las puertas. Estoy haciendo un chiste, hermano. Por supuesto que no creemos esas cosas. Digo, ¿por qué? Después, ah, yo di San Pedro. Y llegaron estos viajeros, estos cinco caballeros. Y entonces dice, ¿y ustedes quiénes son? Ah, ¿cómo no nos conocés? Yo soy la religión, dijo uno. Yo soy la juventud, dijo el otro. Yo soy la comprensión, dijo el otro. Y el último, yo la inteligencia. Y el último, perdón, dijo, yo soy la sabiduría. Entonces, el guardián del cielo dice que les pidió a estos muchachos, bueno, identifíquense, demuestren que son quienes dicen que son. Bueno, entonces, la religión, ¿saben qué hizo? Se arrodilló, oró y predicó. Eso no puede faltar. La juventud, ¡ah! ¿Qué habrá hecho la juventud para demostrar? Se rió y se puso a cantar. La comprensión se sentó y escuchó atentamente todo lo que pasaba. La inteligencia analizó y opinó. Sí, 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 de verdaderamente. Ah, pues claro, porque... Pero llegó el último turno, el de la sabiduría. Todos habían terminado. Entonces, en el turno de la sabiduría, la sabiduría contó un cuento. No sé si lo entendieron, pero... Y eso es lo que hacía Jesús todo el tiempo. No le sacó el pizarrón a este muchacho. No le dijo, andale a Tomás de Aquino, después le sana a Agustín. Fíjate lo que han dicho los de la doctrina de Latinoamérica, comparala con los de los japoneses. Y después vení que discutimos, porque te voy a enseñar, porque misterios celestiales que necesitan que vos primero leas. Le cuento un cuento. Y todavía seguimos hablando de esta historia, ¿verdad? El buen samaritano. A buen entendedor, pocas palabras. Después de esto, no quedan dudas. Después de esto, se diluyen el peso de los ángeles y cuánto ocuparán en un milímetro cuadrado. Porque todo queda claro. ¿Por quién lo dice? ¿Y por qué dice lo que dice? Por eso fijémonos, ¿cómo habla Jesús? Bajaba un hombre de Jerusalén a Jerico. Ya lo voy siguiendo. ¿No te pasa en la mente? Y yo me lo voy imaginando. Y cayó en manos de ladrones. Y le pone como cuentito de la noche para los chicos. Pero no es cuentito. Le quitaron la ropa, lo golpearon y se fueron, dejándolo medio muerto. Jesús estaba ensangrentado, tirado de costado. Resulta que viajaba por el mismo camino un sacerdote. Yo me imagino. Claro, como nosotros ya conocemos el final, ya sabemos cómo es. Es como el spoiler, ya lo sabés. Pero para esa persona, escucharlo por primera vez, piensa el sacerdote. Ah, acá viene. No, el sacerdote va a traer algo. Va a hacer algo. Y Jesús dice, quien al verlo, vamos a leer esta parte. Estoy en NBI. Ay, qué grande, Andrea, estás con NBI. Al verlo, vamos a decirlo, se desvió y siguió de largo. Así también llegó a aquel lugar un levita. Es el asistente de los sacerdotes. Podemos decir que el primero era el apóstol y este era el director de alabanza. Así también llegó un levita. Al verlo, se desvió y siguió de largo. Y viene el tercero, siempre tiene que ser tres, para que cierre. Y el tercero, bueno, no fue el sacerdote, no fue el levita. Será, no sé, un príncipe. Será alguien. Y Jesús acá rompe absolutamente, pero con todo, con todo, 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 todo lo que había en la galaxia y pone de ejemplo al más odiado por el pueblo de Israel. Al hereje. Nadie en la vida quería ser como un samaritano, porque el samaritano era el símbolo de todo lo que está mal. Así que Jesús pone como héroe al aborrecido, al que está atrás del margen. Uy, esto es tremendo. Entonces dice, así también llegó, pero un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba el hombre y viéndolo se compadeció de él. Se acercó, se acercó, se acercó. Le curó las heridas. Luego lo montó sobre su propia cabalgadura, lo llevó al alojamiento y lo cuidó al día siguiente, sacó dos monedas de plata y le dijo al dueño del alojamiento, cuídamelo. Le dijo, y yo, y lo que gaste usted de más, se lo pagaré cuando yo vuelva. ¿Cuál de estos tres piensas que demostró ser el prójimo del que cayó en manos de ladrones? El que se compadeció de él, respondió, contestó el experto de la ley. Anda entonces, vamos a decirlo juntos, y haz tú lo mismo, concluyó Jesús. Y ahí manoteó el mate y agarró la torta frita. Y el tipo quedó con guau, quedó así como interpelado, expuesto. Pero esta historia, que lejos de ser un cuentito, es una verdad de Dios para nuestras vidas, una enseñanza para todos nosotros. No voy a hablar de los detalles porque todos lo conocemos, pero solo mencionar algunos aspectos. Número uno es que Jesús reconoce que la verdad está en amar a Dios y en al prójimo. Y cuando Jesús reconoce esto de amar a Dios y al prójimo, fíjense esto, el amor a Dios es total, no es un poquito. Es total, es completo, es ferviente. Pero no es un amor que nos aleja de los demás, como irnos al monasterio, alejarnos del mundo porque nos contamina. Es un amor que nos pone en una ruta de colisión con el pecado, en el sentido de transformarlo. El amor a Dios no es algo que nos aleja de la gente, es algo que nos pone en los caminos de la gente. La santidad de Dios y la revelación de la gloria de Dios, como Isaías, hoy iba a predicar de eso, Isaías capítulo 6. No es algo que, oh, soy un santo tremendo, la santidad de Dios, la gloria de Dios. No es algo que te termina, bueno, entonces voy a armar este lugar para que nosotros sigamos cultivando la revelación. Cuando Isaías termina de ver esto, él escucha el diálogo divino, escucha al Señor hablar y entonces, ¿qué termina diciendo Isaías? Yo voy, Señor, yo voy, yo me meto ahí, ¿a dónde hay que ir? No importa, él sabe que va a terminar muerto, de hecho termina aserrado, lo meten en un tronco vacío y el rey que después se arrepiente de lo que hizo, pero lo cortan al medio con un zarrucho de lo que tiran abajo los bosques. Isaías termina muerto, pero él comprende que su misión, que al ver la gloria de Dios, es inspirado siempre, la santidad revelada de Dios nos inspira a meternos en este mundo, no alejarnos del mundo. Y este amor, esta gloria de Dios revelada, esta radicalidad y profundidad del amor a Dios, que no nos apartan ni de las personas ni del mundo, sino que nos introduce en él para transformarlo con esa gloria y con ese poder. Porque, hermanos, conocer y amar con devoción extrema y total no es una excusa para no intervenir. Como el levita, como el sacerdote. Que de tanto conocimiento, de tantas especulaciones, no, bueno, que si lo toco estaré inmundo, si lo toco después no puedo hacer el culto, porque pasa de largo, es más fácil pasar de largo. Y decime si vos y yo, yo lo he comprobado ya en mi vida, es más fácil pasar de largo, ¿o no? Es más fácil pasar de largo. Es más vale no te involucres. Esa es la lógica de este mundo. ¿Para qué vas a estar re loco? No te metas ahí. Pero las grandes cosas de Dios fueron hechas por gente que se involucró en un problema. No para chusmear, sino para llevar la vida de Dios. Muchos de nosotros hemos sido testigos de que cuando abrimos nuestra boca, cuando nos involucramos en oración, a pelear por la justicia de Dios para una familia, para que un matrimonio sea restaurado, aunque se están, pero, rematando a sablazo y a palabra, y han secuestrado a sus hijos, o personas que han hecho los pecados más inmundos, y están atestados de suciedad, pero hay gente que se ha puesto a orar por esas personas. Y hay gente que ha sido libre de las cadenas del pecado, de las cosas más aberrantes, sexuales, drogadicción, perdición total, o en la cabeza secuestrada por la oscuridad y por la depresión. Personas han sido libres porque alguien se puso a orar, intervino desde el espíritu, y sembró su vida para ir a llevarle una palabra. Muchos de ustedes han estado en esas rutas, golpeando puertitas, no como los testigos de Jehová para llevar un libro, sino para traer una vida. Palabras de vida. A veces vos cuando fuiste y golpeaste la puerta, no sabías ni qué le ibas a decir a tu amigo, o no, te pasó, ¿qué le voy, qué le digo? Pero como dice Isaías 60, levántate y resplandece, pues ya ha nacido tu luz y la gloria del Señor alumbra sobre ti. Y el versículo siguiente dice, y entonces, y amanecerá. No es que Dios lo va a hacer en el futuro, es que cuando vos te levantás y lo haces, ahí es cuando brilla la luz. La luz brilla, la gloria de Dios se ve cuando estamos en movimiento, cuando nos estamos moviendo. Por eso es que cuando dejamos de misionar, no que yéndonos solo a Rusia, bueno, ven, vamos a ir. Pero cuando perdemos el sentido de misión de la vida y hacemos de un fin en sí mismo, todo lo que nosotros hacemos, nos volvemos consumidores de religión y perdemos la perspectiva de Dios para este mundo. No es que tenemos que dejar de orar para empezar a evangelizar, es que orando evangelizamos, haciendo el culto, profetizamos, haciendo los grupos. Por eso no es que es una opción o la otra, jóvenes y grandes y niños y las multigeneraciones. Estamos haciendo la obra de Dios al conocerlo más, al amarlo más. Esto no nos cierra en nosotros mismos. Conocer el corazón de Dios no nos aísla de la gente, nos involucra más para tocarlo. Yo no tengo el... No somos jimán, hermanos. Nosotros no controlamos el poder de Dios, pero somos el vaso de Dios para servirlo. No es que nosotros sabemos todo lo que Dios hará, pero estamos dispuestos a que el Señor nos use, aunque a veces pasamos situaciones como, Isaías después está profetizando, fue quebrantado, y hay gente que se va a querer causar vergüenza, pero dice, mi confianza está en el Señor, y vivimos para la gloria de Dios. Por eso es que tenés que volver a abrir tu boca. No importa si sabés o no sabés mucho de las cosas, pero lo que tenés, empezá a compartirlo. ¿Cuántos dicen amén? Como este samaritano, odiado, despreciado, oh, tantas cosas, pero ¿sabes qué? Termina. Yo quiero enfatizar con esto, hermanos, como declaraba Isaías, hablale al cansado, hablale al debilitado. Volvé a usar tu WhatsApp para mandar un mensaje de vida. Dejá de usar tus redes para justificarte como este experto de la ley. Bueno, tengo derecho, me lo merezco. Y empezá a usar algo para que otro conozca la vida del Señor. Utilizá tu posición. Sos, no sé, un pintor. Dale, sos un artista, sos un cantante, sos un, bueno, cito profesiones porque acá hay, pero no es por nadie particular, delante de Dios lo digo. Acá hay enfermeras, médicos, hay ingenieros, hay amas de casa, hay personas que están desempleadas, que tienen problemas económicos, pero aún en cada uno de esos lugares hay palabra de Dios. Y a través de tu vida, seas nuevito o alguien de 100 años en el Señor, hay algo hermoso que no viene por la cantidad de años, sino porque es la herencia de Dios activada por medio de su Hijo en nuestras vidas. Y es el deseo de Dios que puedas participar en su misión, que juntos como iglesia no nos encerremos en el laboratorio, sino que realmente salgamos de acá, no con un virus, sino que realmente con una palabra de Dios para el que está cansado, para muchas familias que no saben qué hacer, no saben el diseño, están juntados, se acuestan, se levantan, van, vienen, suben y bajan, porque no conocen el diseño. ¿Y quién se lo va a mostrar? Como dice Pedro, ¿y quién le va a contar? Si estamos nosotros encerrados entre nosotros mismos, así que abrí tu boca, dice el Salmo, y yo la llenaré, yo la llenaré, Dios te va a dar las palabras. Cuando vos vas allí, no sé, volvé a estar en esos entuertos, intríngulos, como decía Antiojito, ni saben quién es, no importa. Volvé a estar en esas situaciones de que necesitamos depender, necesito orar, conocer la voz de Dios, porque tengo algo que decirle a mis compañeros, a mis amigos, tal vez no será todo, si es con uno, es una oración, es un momento, pero el Espíritu Santo va a respaldar eso, decí lo que tenés que decir y el Espíritu Santo hará lo que Él tiene que hacer, no nos metemos uno en el trabajo del otro, pero somos colaboradores para la gloria de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Oh, aleluya. Por eso lo que Jesús le dice al final es tremendo, ve y haz tú lo mismo. Bueno, no es andá y lee más, andá y lee la Biblia, que a Jesús en otro momento a otro se lo dijo, hermanos, de ninguna manera ni estoy ni criticando, ni diciendo que no hay que estudiar, yo particularmente me fascina, pero es parte, pero hay algo que te quiero decir, es que es haciendo que se comprueban las cosas, como dijo Jesús, la sabiduría es justificada o es demostrada por los frutos que produce. Así que termino con este breve repaso. Número uno, Dios te ha dado una gracia para participar de su misión en este mundo. Seas comerciante o desempleado, ama de casa o físico nuclear de la NASA. Casi me salió como un versito. No importa dónde trabajes, es en el Cristo, con Cristo, por Cristo y para Cristo. Esta misión requiere el oír y el decir. Esta gracia, como decía Isaías, Dios me dio una lengua instruida y no es el fruto del análisis, sino de oír al Señor. Requiere oír, volver a la oración. Antes de irte a trabajar a la mañana, tómate 15 minutos, dobla tus rodillas. Señorita Cristina, me lo enseñó desde niño, marca el número 10, Rodrigo. Cerra tus ojos y orá. Habla con Dios y escuchá. Salmo 5, 3. De mañana oirás mi voz. presentaré mis ruegos y esperaré para oírte. No hagas solo un monólogo, esperalo que el Señor te va a hablar y te va a guiar, pero vuelve a eso. jóvenes, adolescentes, niños y grandes, volvamos a cerrar la puerta de nuestro cuarto para profundizar nuestra vida de oración. No como un fin en sí mismo, sino como un lugar, como decía un libro, la hora que cambia el mundo. Desde ese lugar, muchos de nosotros no podemos ir a India, no pudimos estar con Ryan, el chico marroquí que terminó muerto, pero hoy una oración que podemos hacer y la oración es poderosa. ¿Cuántos dicen amén? Por eso es que requiere oír y decir que levantes el teléfono si no puedo ir, que le mando un WhatsApp, que lo publico, pero que tengo que manifestar lo que recibo de parte de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Número 2, el deseo y la voluntad de Dios es hablarnos, revelarse y hacernos parte de su obra. Es el deseo de Dios. Vos no estás descalificado. Vos no estás afuera. Es el deseo de Dios. Dios usa un samaritano o Dios usa un sacerdote, pero el recurso de Dios es el Espíritu Santo, no tu sabiduría ni mi sabiduría. Lo que nos califica para servir es la obra de Cristo, no mi logro personal. Lo que nos da el poder de servir al Señor es ser lleno del Espíritu Santo. Esa es nuestra sabiduría, no nuestra inteligencia. Es en el poder de Dios. Por eso Jesús dijo esperen, no hagan nada hasta que no sean investidos con el poder de lo alto. Porque lo que le van a servir al mundo no es más judaísmo, no es más religión, es vida del cielo. Y eso es lo que la iglesia tiene para dar. Eso es lo que cultivamos en la vida de oración, en la meditación de la palabra. Conocer a Dios nos pone en esa ruta directa en los caminos donde están tal vez gente herida ahí al costado y eso significa muchas cosas pero no vamos a meternos ahí. Número tres, la palabra de Dios activa la fe en un corazón que oye. La fe viene por el oír como dice Romanos 10, 17. Tu fe y mi fe no es el fruto de que alguien me ore, me la imparta. La fe es un don de Dios. Por eso el salmista Isaías decía de mañana abres mis oídos para oír tu voz y es escuchando su palabra que nuestra fe crece. No sé cuántos de ustedes han tenido esa experiencia en su corazón. Creo que muchos de nosotros lo experimentamos casi semanalmente te diría o no. No es la prédica del pastor es la palabra y a veces estando aún en momentos muy, muy, muy oscuros es su palabra la que abre, no sé, como esos de repente de Dios. A veces son así y a veces son de otra manera pero vivimos por la palabra y la fe crece en nuestra vida al oír su voz. Número cuatro, la fe se perfecciona en el hacer la voluntad de Dios. La fe se perfecciona en el hacer. Como dice Santiago, la fe se perfecciona por las obras. Hermano, no es solo con oír, la fe viene por el oír pero la fe se consolida y se robustece y se demuestra por medio de lo que hacemos. Por eso, cuando Dios te dio una palabra que le tenés que hablar a alguien, ¿qué es lo que tenés que hacer? Hablarle. Y si Dios te dijo, lo que estás haciendo es pecado y tiene que morir en la cruz, ¿cómo lo vas a hacer? Digo porque hay veces que me parece que algunos creyentes han descubierto nuevas doctrinas. Ah, Dios tolera el pecado. Es el Jesús feibuquero que va a ser así. No, porque la invitación del Espíritu Santo es que esa relación que está torcida, esos vínculos que son tóxicos, que son fuera de la voluntad de Dios, puedan ser transformados en la cruz. Pero a veces y tenés que tenés que llevarlo ahí, en oración. Nuestra vida, muchos de nosotros, hermanos, muchos de nosotros hemos peleado con nosotros mismos en la oración. No, no. Por la depresión, por la enfermedad, por los pensamientos, por muchas cosas que el Espíritu Santo te decía, eso no va ahí, eso no está bien, no es parte del diseño de Dios para tu vida. Y como lo descubrí en la oración, en el entendimiento, en las escrituras, pero ahora vivirlo, ¡oh! ¿no? Y yo me acuerdo cuando algunos que están de vacaciones ahora, no los voy a mencionar, pero que conocieron al Señor y que se dieron cuenta que su vida conyugal estaba totalmente intoxicada, decidieron llevar adelante un paso de fe y bueno, les fue difícil, pero se sostuvieron por medio de la palabra de Dios. Y hoy tienen una familia hermosa. y no es por las ganas, por la fuerza y bueno, yo soy débil, es que ¿dónde adquirieron la fuerza y la sabiduría, la palabra precisa para ese momento? En el secreto con el Señor y es lo mismo que te espera y Dios quiere recuperar una iglesia que está tomando su palabra en la oración para compartirla, para hacer la voluntad de Dios en la tierra. Gente que hace lo mismo está lleno, pero gente que hace la voluntad de Dios en el poder del Espíritu Santo es imposible para nosotros. Dependemos y necesitamos que Él lo haga con nosotros. ¿Amén? Entonces no es que oh hermanos, son 20 años de experiencia. No, la experiencia en este sentido te sirve de muy poco porque cada batalla es nueva. ¿O no? No sé si los pastores, la gente que está acá, cada batalla es como la primera. Siempre, señor Guiano, que si no acá nos corta la cabeza, terminamos como morcillas en lo de Fano. Número 5 creo, las obras de Dios siguen a la fe que interviene, que se involucra en la misión de Dios, sea en la predicación o sea en la oración. Lo repito, las obras de Dios siguen a la fe que interviene, que se involucra. Decían de David, este tipo pelea las batallas del Señor. Y esto estuvo fuerte esta semana. Esto es el final, si te pueden venir los chicos del equipo. David peleaba las batallas del Señor. Yo digo, ¿qué batalla estoy peleando yo? Peleamos batallas culturales, a veces estamos peleando con los vecinos, peleando con la gente. Miren, les quiero mencionar una y lo digo con muchísimo respeto. Cierro los ojos y declaro que lo digo con muchísimo respeto. Pero quiero decirle, hermano, que creo que no ha habido algo más fuerte en estos últimos dos años que la guerra vacuna-antivacunas. De acá y de este lado. Y todos tienen argumentos verdaderos. El tema, lo triste sería que eso nos consuma la vida a nosotros y hayamos quedado definidos solo por los conceptos de esta guerra cultural. Que es totalmente momentánea. y que siendo portadores de la vida solo nos limitemos. No estoy diciendo que no tomes partido. Tenés que hacer tus elecciones y a veces la verdad que son complicadas y requieren asuntos de conciencia o no. Todos hemos pasado por ahí, ¿verdad? Más allá de la decisión y respetamos la decisión que hayas tomado. Pero lo triste sería que solo nos quedemos haciendo partido por eso. Cuando tenemos algo eterno para compartir. Amén. más poderoso. No digo que lo que tenemos para decir va a sanar a todos de COVID. Pero es la palabra de Dios para este mundo. Y David dice él pelea las batallas de Dios. Que lo que el cielo quiere hacer cuente con con esa gente que está peleando esas batallas. Tenemos que estar en esta vida. No podemos aislarnos. Tema vacuna, antivacunas. Nos toca. Es nuestra generación. Tenemos que resolver estas cosas. Estamos acá para eso. Pero no estamos definidos por los problemas culturales sino definidos por la palabra de Dios. Yo sé que esto requiere de nosotros sabiduría que a veces no la tenemos. Posturas que a veces no sabemos. Pero la iglesia ha sobrevivido situaciones como estas a lo largo de toda la historia y ha sido siempre el Espíritu Santo el que la fortaleció, el que le dio la sabiduría y es el mismo recurso de Dios para nosotros en este momento. Por eso es que hermanos, lo último es la verdad del conocimiento nos lleva a intervenir, a accionar la verdad, la justicia, la gracia, la vida. Para decirlo en palabras del mes de enero, el conocimiento no nos lleva solo a decir la verdad sino a ser verdaderos. como les decía, Jesús con su revelación y con todo lo que sabía no tuvo problemas en caminar entre gente que no entendía nada. Y el apóstol Pablo lo escribe muy bien a esto y es algo que me encanta porque nosotros somos una iglesia que nos gusta mucho el apóstol Pablo y leemos sus revelaciones y pensamos pareciera que nosotros pensamos que Pablo se para en las plazas y habla honda efesio y cuando vemos a Pablo en las plazas vemos Hechos 17, Hechos 19 como le hablan los efesios cuando les predica el Evangelio. Lo vemos en los corintos y a veces le va bien y a ese lo sacan a patada y que mide el éxito de Pablo la cantidad de gente que se convirtió no la fidelidad al Señor en el Evangelio por supuesto que tiene una gran revelación como pocos pero el siempre puede sentarse a tomar un café con un perdido sea un judío sea un pagano tiene una palabra de Dios que no depende del conocimiento Pablo es una de las mentes más brillantes de la antigüedad más brillantes pero eso no le impidió tomar un mate en un rancho o estar delante del emperador de Roma predicándole el Evangelio no le impidió usar la filosofía de su tiempo para predicar tampoco le impidió usar los trapos transpirados para hacer una carpa porque tenía que tenía que comer y había que hacer algunas cosas y bueno muchachos vamos a hacer carpita porque hay que ir a venderla y trabajar con el que corta el cuero y con venderle la carpa a la élite romana podía estar con el tambero y podía estar con el empresario cerealero por decir cosas hermanos si nuestro conocimiento nos aísla y ya no tomamos café con la gente ni esos mate ni esos mate me acordé porque me fui a poner una inyección y me dice ah vos que sos de la Lili vos el hijo no le digo soy el nieto el foco soy el sobrino le digo de la Lili ah sí vos sos borjón yo me acuerdo vos vos ibas con la Lili con el Pablo ustedes iban al ocho y estaban ahí y bueno nos empezamos a reír de esas experiencias tan lindas todos esos años sembrados ahí y yo me acuerdo de no de particularmente pero de otros lugares en otros pueblos de ir y de tener que tomar y participar de esas comidas que a veces no son las de tus costumbres esos mates que tienen una flor arriba y que no es una flor decorada sino una flor que se va haciendo entre saliva y azúcar y ahí te viene la memoria del pasaje de Jesús tomarás cosas mortíferas y no te hará daño y un, dos, tres gracias hermano o esos mates que yo me acuerdo una pavada te voy a decir pero yo me acuerdo hermano ir a la casa acompañar a mi papá a visitar esas experiencias pastorales y yo vieron el hermano cargaba con cuchara sopera en un matecito chiquitito de losa con cuchara sopera el azúcar y le echaba agua y vos veías que el azúcar y yo quedaba y eso hay que tomar codazo viste tomalo no se dice que no al mate ¿qué? ¿cuánta sabiduría en tomar ese mate? ni 500 lecciones de universidad te enseñan eso ese codazo y esa mirada fulminante nos enseñaron cómo vivir a Cristo en las casas de la gente ¿no? y siempre vamos a tener que volver a eso estamos preparados si hay que ir a la casa rosada como seguir llenándote de piojo si vas a visitar al hermano que cría gallina y no te quiere atender entonces porque vos sos persecuta vas al gallinero con él y te contagia del piojillo nos ha pasado esas cosas después rascándonos pero que no queden en la historia hermano entre nosotros sino que la vida nos encuentre ahí haciendo estas cosas por eso hermanos Pablo Jesús los discípulos no eran personas tontas que no sabían y como no sabían estaban con gente que no sabía sino que llenos de la vida y de la verdad verdaderos en el palacio verdaderos en la casa verdaderos en la calle verdaderos con un don nadie o verdaderos con un don alguien el valor de eso no lo mide el estatus de la persona que sea príncipe que sea rey que sea César que maneje los destinos del mundo o que sea un tipo que está desempleado que se quiere morir porque no tiene nada el valor de esa persona no lo determina en sus funciones y con uno o con el otro la vida que Dios nos ha dado es altamente calificada para ser ministrada amén por eso es que la eficacia de un laboratorio finalmente se mide hacia afuera en lo que produce y la eficacia de la vida que tenemos no está en los cultos gloriosos que podemos tener que son necesarios que son requeridos pero la vivencia de este ambiente se demuestra en la vida que tenemos afuera amén por eso si en esta mañana estás todavía lidiando con cosas yo te quiero pedir que te pongas de pie a todos no al que lidia solamente este no sé uy el hermano se paró no porque no este que todos nosotros realmente como gente que está lidiando con los asuntos de la vida hermano yo lo digo así en estos tonos a veces trato de ser serio pero no me sale este pero ese es nuestro este es nuestro sentido de vida miren tanta gente que se prepara viene acá pasamos horas durante la semana pensando organizando cosas haciendo cosas para estar acá pero esta no es la finalidad pero si hoy el señor te está hablando y está poniendo una palabra y activando cosas recordá saliendo de esa puerta la vida que a veces ni siquiera es con lo que hablamos es con las cosas que decidimos hacer y decidimos no hacer lo que el sacerdote decidió no hacer el levita decidió no hacer pero un samaritano si decidió hacer fue movido a compasión si me quedo ahí estamos hasta la una así que no voy a entrar pero fue movido a compasión que te está moviendo a vos y a mi a veces no sabemos ni que vamos a hacer la verdad ni que vamos a hacer pero Dios nos ha dado el poder de intervenir decile como dice Isaías 35 te pido que lo leas hoy antes de irte a dormir o mañana a la mañana con el mate o el café díganle a los de corazón apocado díganle a los que tienen las rodillas muertas de miedo Dios va a intervenir recupera la confianza de que Dios va a hacer algo algo nuevo si pero algo nuevo Dios es Cristo porque la tierra no volvamos a la torre de marfil hermano es que no es que no sea verdad no es que no sea verdad pero el pan en la foto nos hace a nadie las fotos de Instagram son cual pornografía culinaria nos hacían a nadie nuestras frases nos hacían a nadie hasta que una vida se comparte como dijo Jesús comparte tu pan con el hambriento hermano algunos de ustedes tienen negocio ven a mucha gente no sé si le va a predicar así como tres horas pero dale un saludo no menosprecie lo que Dios te dio amén yo me acuerdo voy a decir esto posta personal para mí fue un desafío me lo había propuesto decirle que Dios los bendiga en cada saludo que haga parecía que tenía que decir como me puede costar decirle ir a entrar a una verdulería chao gente que Dios los bendiga como me puede costar decir eso me costaba no van a entender no porque aparte Rodrigo no es que Dios lo hemos escuchado no es que Dios te bendiga porque Dios ya te ha bendecido entonces todas las bendiciones ven el conocimiento te anuló es verdad claro que es verdad claro pero la persona necesita sabés che que cuando vos orás no porque yo le pido al universo como le pasó a Janis estos días mira Natanael estaba bajo el higuera buscando algo de Dios no conocía a Cristo pero Jesús le dijo este tipo está buscando y me va a ver a mí ahora hay gente que está buscando no sabe Cristo Jesús está remezclado Buda la Virgen mira quién le iba a enseñar si vos no hablás amén así que digas paz del Señor diga Dios te bendiga no sé pero decí algo amén dale algo y dile amiguita un pancito como el de Santa Cena Dios lo multiplicará pero en la medida que dejes que el temor y la vergüenza retengan las palabras de Dios nuestra fe seguirá siendo una linda teoría para la casa pero recuperemos para la vida y para la misión la palabra poderosa de Dios amén no te quiero dar entusiasmos vanos pero entre la gente sos comerciante sos un ama de casa no tengo a nadie todos me han dejado dejá de llorar superá lo que tengas que superar en el secreto con el Señor y hablá la palabra renunciá lo que tengas que renunciar sea un pecado o un temor o una hora para ir a compartirle con alguno vamos a ir a visitar vamos a ir a ver a los hermanos y lo vamos a visitar y le vamos a compartir una palabra del Señor sea con un creyente o con un perdido pero ponen ponen acción la palabra que Dios como lo aprendí de Tito la fe tiene patas tiene piernas y avanza cuando camina amén así que vamos hermano te vamos a pegar un lindo empujoncito desde acá que nuestros disipulados vuelvan a eso que abrí la boca y el Señor la llenará hace algo Dios lo va a hacer preguntarle al Señor que hago y Él te va a guiar ¿cuántos dicen amén?